Este vídeo es un básico de la electrónica práctica. Voy a mostrar cómo detener las oscilaciones de un amplificador a válvulas o a transistores en lugar de usando una resistencia stopper de alto valor, usando una resistencia de bajo valor o de menor valor y combinarlo con perlas de ferrita. Tanto si no sabes nada de esto como si ya has usado perlas de ferrita, este vídeo puede interesarte porque además de explicarlo de manera sencilla voy a mostrar diagramas de impedancia de diferentes ferritas de 0 a 300 megahercios. Muy interesante. Así que te invito a acompañarme un día más aquí en Clave de Retro. El circuito que voy a utilizar como demostración se parece muchísimo al que utilicé en el vídeo de la resistencia stopper. Básicamente es un cátodo común, tenemos la resistencia y el condensador de cátodo, la resistencia stopper, la resistencia de rejilla y si tienes dudas te recomiendo que veas aquel vídeo porque explico todo esto y la función de las inductancias en detalle. Por culpa de estas inductancias parásitas el triodo va a oscilar. Si la resistencia stopper es de 1 kilo ohmio, las oscilaciones desaparecen y el triodo funciona perfectamente. Sin embargo, si reduzco este valor a 330 ohmios, de nuevo aparecen las oscilaciones. Así que podríamos utilizar 1 kilo ohmio y asunto resuelto. Lo que pasa es que cuanto mayor sea la resistencia stopper, peor será la respuesta en frecuencia y la estabilidad de los amplificadores que utilicen lazo de realimentación. Por lo tanto, nos interesa usar resistencias stopper del mínimo valor posible. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es utilizar el mínimo valor 330 ohmios y después intentar detener las oscilaciones utilizando perlas de ferrita en el nodo de cátodo. Estas ferritas a baja frecuencia no introducen ninguna resistencia en el circuito y por lo tanto el funcionamiento normal del amplificador de audio no se verá modificado. Sin embargo, a alta frecuencia, allí donde queremos impedir las oscilaciones, la perla de ferrita se comportará como una combinación de resistencia e inductancia. Si te interesa reproducir este mismo experimento, quédate hasta el final porque más adelante voy a dar los valores de todos los componentes sobre este esquemático. Pero ahora vamos con la demostración práctica. Aquí tenemos al triodo oscilando. ¿Se ve? Y en esta ocasión, en lugar de intentar aplacar estas oscilaciones, de intentar eliminarlas utilizando una resistencia stopper de mayor valor, lo que voy a hacer es utilizar perlas de ferrita como esta en el circuito de cátodo. Pero voy a empezar en concreto utilizando estas de aquí, que son diminutas, muy pequeñas, pero de un fabricante y especificaciones conocidas. Notablemente más caras que las ferritas que podríamos encontrar en sitios como Aliexpress o Ebay. Así que comenzaré quitando este cable rojo, lo cual abre el circuito y evidentemente las oscilaciones van a desaparecer, porque la válvula ha perdido la polarización, ya no hay corriente de ánodo y por lo tanto es imposible que oscile. Ahora, lo que voy a hacer es introducir en el cable rojo cuatro de estas perlas. Una, dos, en el vídeo aceleraré este proceso para que no sea un rollo y cuatro. Aquí están las cuatro perlas de ferrita. Y ahora vuelvo a conectar el cable, cerrando el circuito, restaurando la polarización y vemos que las oscilaciones han desaparecido. El triodo ya es estable, no oscila. Lo que voy a hacer es quitar una, ahí está, una de las perlas de ferrita que tenía en el cable. Ahora hay solo tres. Y de momento tampoco hay oscilaciones. Perfecto. Pero vayamos más allá con una única perla. Y aquí está. Una única perla de este tipo es totalmente incapaz de detener las oscilaciones. Por eso al principio introduje varias. En concreto, con cuatro el triodo es completamente estable. Con tres es condicionalmente estable. Y con una es como prácticamente como si no hubiera nada, como si el cable estuviera solo. Pero lo interesante, todavía no ha empezado. Lo que voy a hacer es quitar esta perla, la pequeña, la más pequeña de todas las que vamos a ver en esta prueba, y voy a utilizar estas otras, que también son pequeñas, pero son notablemente mayores. Estas las compré en Aliexpress. No conozco ni el fabricante ni las especificaciones. Introduzco. Una, dos, tres y cuatro. Aquí están. Cuatro perlas de Aliexpress. Vamos a ver qué sucede en esta ocasión. Recuerdo que con las cuatro perlas del principio, las que eran más pequeñas, las oscilaciones desaparecían por completo. Veamos qué sucede ahora. Vaya, pues incluso con cuatro perlas de mayor tamaño, el triodo sigue oscilando y con bastante intensidad. ¿Cómo puede ser? Para que se vea que no hay trampa ni cartón, vuelvo a quitar las perlas de Aliexpress. Aquí están. Y vuelvo a poner las cuatro del principio, que son un poco más pequeñas. Aquí están. Vamos, un amor. Y... ¡Voilá! No hay oscilaciones. Las cuatro perlas pequeñas son muy efectivas. Sin embargo, las que son de mayor tamaño funcionan peor. ¿Por qué? ¿Puede que las perlas de ferrita de Aliexpress sean simplemente de mala calidad y ya está? Bueno, yo no diría tanto, o por lo menos no afirmaría tal cosa. Quito estas cuatro perlas, las pequeñas, las que funcionan bien, y voy a usar ahora esto. Esto es bastante grande. Supuestamente, debería ser por lo menos tan efectivo como las cuatro perlas chiquititas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vaya, esto sí que es una sorpresa. Por varios motivos. Primero, esta ferrita es enorme. Debería ser efectiva, ¿no? Y además, esta ferrita es de un fabricante y de especificaciones conocidas. No es una ferrita barata, ni muchísimo menos. Que me expliquen esto. ¿Cómo es posible que este pedazo de ferrita, a ver, aquí está, sea menos efectiva que, en concreto, estas cuatro de aquí? Hay una diferencia de tamaño enorme. Y todas son de buena calidad. Así que, ¿qué pasa? ¿Tiene explicación? Pues sí, la tiene. Vamos a verla. En primer lugar, yo no tengo la verdad absoluta. Lo que voy a hacer ahora es dar una explicación plausible, razonable, a lo que hemos observado en este vídeo, basado en mi experiencia y en lo que conozco. Estas cuatro ferritas, las más pequeñas, las que mejor han funcionado, están fabricadas de un compuesto de zinc y manganeso. Sin embargo, esta otra ferrita, la grande, que también es una muy buena ferrita, está fabricada de un compuesto de zinc y níquel. Y estas, las del centro, las que compré en Aliexpress, después de analizar su impedancia hasta unos 300 megahercios, he llegado a la conclusión de que también se trata de ferritas de zinc y níquel. Estas dos familias, zinc y manganeso, y zinc y níquel, son probablemente las dos principales familias de ferritas. Y por cierto, ambas ferritas entran dentro de lo que se suele denominar ferritas blandas. Los materiales como este de zinc y manganeso suelen funcionar mejor en frecuencias relativamente bajas. Pero ojo con esto. Cuando digo ahora en este contexto relativamente bajas, no me refiero necesariamente al espectro de audio, sino más bien a frecuencias en torno a un megahercio, puede que más, 5-10 megahercios a lo sumo, por debajo de estas frecuencias. Sin embargo, esta familia, la de zinc y níquel, se recomienda, funciona mejor para frecuencias más altas, por ejemplo, 50-100 megahercios en adelante. Y en este vídeo, las oscilaciones que hemos visto del tríodo rondaban los 8 megahercios. Por lo tanto, normalmente, iríamos primero a materiales como estos de zinc y manganeso. Y tal vez este es el motivo por el cual estas perlas, a pesar de ser mucho más pequeñas, funcionan mejor en esta aplicación en concreto, claro. Por lo tanto, lo ideal sería primero elegir el tipo de familia zinc manganeso, zinc níquel y después, el tamaño. En primer lugar, porque el cable que queramos meter por aquí debe entrar por el orificio y no todos entrarían por aquí. El tamaño también va a influir bastante en la impedancia, así que en determinadas circunstancias necesitaremos más impedancia y, por lo tanto, una ferrita de mayor tamaño o varias, una tras otra, introducidas a lo largo del cable, si es que tenemos espacio. Así que, depende de la aplicación, tendremos que elegir una cosa u otra. En este caso concreto, en este vídeo, estas pequeñas han resultado ser las mejores, pero esto no siempre va a ser así. Aquí tenemos las impedancias en valor absoluto de las tres ferritas a tres frecuencias diferentes. En todos los casos, existe una componente resistiva e inductiva, excepto en la frecuencia más alta de las ferritas de zinc manganeso, que muestran una reactancia capacitiva. En otras palabras, ya no se comportan como inductores a 100 megahercios. Y a continuación, resalto los casos en los que la impedancia es principalmente resistiva, que sería lo ideal en esta aplicación. Como puede verse en estos resultados, la ferrita de zinc manganeso es más efectiva para frecuencias más bajas, en el orden de 1-10 megahercios. Hay que tener en cuenta que esta tabla muestra el resultado para una única ferrita. Por lo tanto, aunque casi empaten la ferrita de zinc manganeso y la de zinc níquel, hay que tener en cuenta que la de zinc níquel es muchísimo más grande. Y que de las otras podemos, y de hecho en el vídeo lo hice, usar cuatro ferritas en serie, obteniendo un resultado mucho más efectivo. En este vídeo he utilizado un doble triodo tipo SC88, valdría una 6N23P, 6DJ8, etc. Y solo 32 voltios de corriente continua. Los inductores son de 10 microhenrios axiales. La resistencia de rejilla, 100 kiloohmios. La de cátodo, 1 kiloohmio en serie con 470 ohmios y el condensador de desacoplo, 100 microfaradios. Y finalmente, los filamentos a 6,3 voltios, tensión nominal. Si te ha gustado este vídeo, por favor, uno de estos bien grande. Me gustaría mucho saber qué te ha parecido este vídeo. Si tienes sugerencias, preguntas, críticas, constructivas, por favor, o cualquier cosa. Todos los comentarios son bienvenidos. Muchísimas gracias a quienes apoyáis en Clave de Retro, mes a mes. Y nos vemos pronto aquí, en Clave de Retro.